Más tu coro Sacre yo que más tu coro Tu no, tu no Mi cabeza va Tu no, tu no Mi cabeza va Tu no, tu no helmet Cabeca Tu no, tu labai Tu no, tu huy Tu no, tu no Té Mi Llego La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo